Los aeronautas hablan de la eflorescencia del aire en invierno Y los astrofísicos del sol y las estrellas en el universo Y yo, que hace casi cuatro días que no te veo, te echo de menos Y yo, que hace casi cuatro días que no te veo, te echo de menos Todos los pensadores hacen sus manifiestos Pero en algo mienten, así que ante la duda Dada duda de todo, y todo es relativo Pero yo no dudo, ni tampoco miento Si se me olvida algo, si se me olvida algo Y te digo que te quiero, y te digo que te quiero Pero yo no dudo, ni tampoco miento Si te digo que te quiero Y yo, que hace casi cuatro días que no te veo, te echo de menos Y yo, que hace casi cuatro días que no te veo, te echo de menos Y yo, que hace casi cuatro días que no te veo, te echo de menos Y yo, que hace casi cuatro días que no te veo Y yo, que hace casi cuatro días que no te veo, te echo de menos Y yo, que hace tres días que no te veo, te echo de menos